El software de programación, en principio es este, el Show Machine Basic, es un software gratuito, directamente vas a la web, lo descargas también sin necesidad de registro. Ellos te solicitan que te registres para tener acceso a actualizaciones y novedades y todas esas cosas, pero en principio se puede trabajar con él sin estar registrado. El aspecto del programa es este, es bastante sencillo, cuatro o cinco pestañas superiores, donde primeramente tendríamos lo que serían las propiedades del proyecto, la empresa, la información. Aquí le podríamos agregar una contraseña de protección al proyecto y también una contraseña de protección al PLC. Podemos proteger el PLC por contraseña, pero en principio es opcional. Tendríamos una segunda pestaña de configuración, donde seleccionaríamos el modelo con el que vamos a trabajar. Esto lo podemos predefinir, si nos vamos a la configuración del sistema. En configuración, si nosotros tenemos ese modelo, pues simplemente seleccionamos el modelo con el que vamos a trabajar siempre o el que tenemos. Y la siguiente vez que arranquemos el programa, ya nos va a aparecer preseleccionado ese modelo, con lo cual ahorramos tiempo. Si no, para cambiar el modelo, lo único que tenemos que hacer es navegar aquí en esta parte, localizar el modelo que queramos y simplemente lo arrastramos y se reemplazaría. Realmente la única diferencia es el tipo de salida, si es arreglado o transistor, porque lo que son las especificaciones van a cambiar las entradas y salidas digitales, pero el resto de características del número de contadores rápidos, funciones PID, áreas de memoria, en principio, no cambian. Son todos los modelos iguales. Vamos a recuperar nuestro modelo, que es el CE24R. Vosotros ir seleccionando el modelo que tengáis, porque tenemos alguno a transistor. Después tendríamos otra ventana de programación, que por defecto nos aparece en rojo, porque la línea no está correcta. Simplemente si pusiéramos una entrada y una salida y le especificáramos una dirección, ya lo daría como correcto y nos desaparecería ese error. Por ejemplo, la marca 0, que me active la Q0 y ya desaparece el error. Después comentaremos la parte de programación. Tenemos otra pestaña más, que es para el terminal de visualización. Es un terminal muy sencillo, no es gráfico, es en modo línea, que se conecta con el controlador a través del puerto serie, por Modbus. Pero que en principio, hasta que no lo configures, no te aparecerá la opción de trabajar con él. Ya os digo que es un terminal muy sencillito, es barato, pero en principio no trabajaremos con él en principio. Y por último tenemos la puesta en funcionamiento. En la puesta en funcionamiento tendríamos los puertos disponibles, los puertos serie que tuviéramos disponibles. Si tuviésemos un cable de programación para acceder a estos PLCs, podemos hacerlo bien por USB. Voy a conectarlo ahora por USB, de tal forma que me aparecerá ahí. Y ahí ya se lo he conectado, entonces él ha detectado un controlador y lo ha identificado como puro USB. En el apartado, si estoy conectado a la red y hay varios PLCs en la red, aparecerían estos. Ahora mismo veo que hay tres PLCs conectados a la red, cuando debiera haber cinco. Y además uno está fuera de rango, o sea que no sé cuál de ellos le ha cargado una dirección que no corresponde. Y después para asegurarnos, cuando estoy conectado a Ethernet, tengo la opción del parpadeo, entre comillas. Bueno, no realmente es un parpadeo, si quiero comprobar si un PLC es el que toca, pues me pondría sobre él. ¿Cuál está parpadeando? El mío, ¿no? El mío, 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 el mío. Sí, le damos al icono este, se refresca el... No lo tengo, no lo ves, porque yo solo no sé. No lo veo. Y no hay ninguno más. Vamos a ver si es... Ahí está. ¿Sabéis cuál es el que estaba mal? ¿Cuál es el suyo? Ahí lo tenemos parpadeando, en principio serían esos cuatro LEDs. Y por defecto van a trabajar siempre en ese rango, en el 10, 10, 10, algo. Y después el resto, pues lo veremos en la parte de programación. Para especificar la dirección IP al PLC, nos iremos a la pestaña de configuración. Haremos doble clic sobre el icono del puerto de CERNET. Y ahí le pondremos la dirección 111, que debe coincidir con la etiqueta que tiene pegada en la carcasa. Aseguraos que al PLC al que os vais a conectar, le asignáis la dirección que corresponde. Una función muy interesante de este PLC, la verdad es que está muy optimizado en eso, es arrancando el programa directamente o yendo a la ventana, a la vista principal, puedes elegir directamente conectar. Ahora, por ejemplo, me voy a conectar a mi PLC y me voy a hacer un inicio de sesión, la conexión, ahí lo llaman inicio de sesión, con lo cual lo que hago es que me conecto al PLC y me descargo todo lo que tiene. Sí, el PLC no tiene puesta contraseña. Cuando están fuera de rango, como es el caso que tengo yo ahora, a veces esta descarga falla. Nos puede dar algún problema y ahí lo vemos, me ha dado un error de comunicación. No se me va a dejar conectar. En este caso, si estamos dentro del rango va bien, pero en este caso, por ejemplo, lo voy a hacer simplemente. Te conectas por USB y lo mismo, le haces el inicio de sesión y entonces se va a descargar lo que tuviera el PLC. Una vez que estamos conectados, tengo dos opciones. Descarga la aplicación al controlador o desde el controlador. O sea, en cuanto te conectas, detecta que no son iguales y hay que tener cuidado. ¿Qué quiero hacer? Cargar lo que he creado yo al controlador o descargarme lo que tiene. Si selecciono cargar proyecto desde el controlador, veré qué es lo que tenía el PLC. Y cómo está configurado. Veremos que el puerto de red no está configurado, pero bueno, ya tengo aquí todo el proyecto. Ahora simplemente me desconecto de él. Esos son los iconos para conectarse y desconectarse. Lo llaman cerrar sesión. Cierro la sesión. Entonces ya me he desconectado del PLC. Y le podría modificar la dirección IP. 168.10.111. Y ya la siguiente vez que le haga la carga al PLC. Si estáis fuera de rango puede haber algún problema de hacer la carga. Entonces os tocaría hacerlo por USB. Normalmente sí que deja, pero hay veces que no. Pero vamos, por USB siempre va a comunicar. También nos podemos conectar por este puerto. Utilizando el conversor de puerto USB a puerto serie. Es un cable que se utiliza también para programar los variadores. No es demasiado caro, pero teniendo un cable USB que es prácticamente gratis. Pues bueno, este cable andará por los 40-50 euros más o menos. Entonces, que bueno, no es necesario. Si quieres variadores y quieres comunicarte con ellos, sí que es imprescindible. Pero al automata te puedes conectar por el puerto USB sin mayor problema. En este caso ahora, pues me volvería a conectar. Le voy a hacer la carga y ya aparecerá. Le cambiaré la IP. Le voy a volver a cargar el mismo programa que tienen. Y ahora voy a hacer la carga de PC a controlador. Y ya veo que ya tiene la dirección correcta. Cerro ya la sesión para desconectarme de él. Y ahí estaríamos. Para guardar los proyectos, pues como todas las aplicaciones. Tienes el botón guardar. Te dirá dónde quieres guardarlo y ya está. Con la extensión esa un poquito rara, SMDP. Y simplemente, pues nada, lo archivas y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!